Unas gotas de agua Luchando contra el viento y la noche fría Eran gotas viajeras que fueron lágrimas Y habitaron las nubes tras las montañas Lágrimas de alegría o de dolor Abrazadas al tallo de alguna flor Y a veces me pregunto cómo vivimos Los que queremos, los que sentimos Los que cantamos, los que sufrimos Los que si muere un amor con él morimos Unas gotas de agua miran al cielo Pero después desprendidas caerán al suelo Desprendidas del tallo que las tenía Luchando contra el viento y la noche fría Eran gotas viajeras que fueron lágrimas Y habitaron las nubes tras las montañas Y lágrimas de alegría o de dolor Abrazadas de alegría o de dolor Abrazadas al tallo de alguna flor Y a veces me pregunto Y a veces me pregunto cómo vivimos Los que queremos, los que cantamos Los que cantamos, los que sufrimos Los que cantamos, los que sufrimos Los que si muere un amor con él morimos Unas gotas de alegría Unas gotas de agua miran al cielo Y a veces me pregunto Pero después desprendidas caerán al suelo Lágrimas de alegría Lágrimas de alegría o de dolor Abrazadas al tallo Abrazadas al tallo Abrazadas al tallo De alguna flor ¡Gracias!